...ya por los años veintipocos, donde para ir a Sudamérica había que tomar un vapor, como decía, que tardabas un mes en cruzar el Atlántico, para dar un concierto en Argentina. Y hoy día tomas un avión y tienes en pocas horas, que estás ahí en el sitio, y además tienes la televisión enseguida que puedes retransmitir en directo, si queda el evento, pues las dificultades eran mucho mayores. Tenía que crear un público y una afición, tenía que crear un repertorio, porque el repertorio que encuentra Segovia, cuando él comienza, es hasta lo que está regalado. Es decir, la herencia de Sol, Giuliani, Aguado, Caracas, etc., muchas cosas banales, con escaso contenido musical, y luego la Tarrega, con su aportación personal y las transcripciones que Tarrega hace. Tarrega empieza a hacer transcripciones ya con intenciones de elevar el instrumento, a veces con un exceso de optimismo, porque pretender hacer en la guitarra un fragmento de la séptima sinfonía de Beethoven es demasiado ambicioso, pero la nobleza de la intención está ahí. Entonces Segovia tiene que conquistar, se da cuenta de que no tiene repertorio, y tiene que interesar a compositores para que le escriban a él sin ser guitarristas, que es donde empieza la gran tarea de Segovia, lo más importante, porque esto lo comienza él. Hasta entonces solamente escribían para guitarra a Juan Palomo de la época, que se lo dicen y se lo comen. Sol escribe su música para tocarla él, y Aguado es para él, y Tarrega para él, y listo. Y ese Segovia hace que compositores que no son guitarristas tengan que escribir para guitarra. Esto hace que el compositor escriba libremente, y se encuentra con los problemas físicos del instrumento, de no conocer el instrumento y no encontrar las mejores soluciones. Pero bien él las adapta, Segovia. Todo lo que tiene que hacer es una tarea imponente, impensable, y yo creo que no hay nadie que haya hecho una tarea como él. Hay casos paralelos, por ejemplo, el de Vanda Landoska con el clavecín. Esta mujer llevó también el clavecín, un instrumento perdido prácticamente. Pero la tarea de Segovia llevó mucho mayor. Ahora, ¿cómo está hecha esa tarea? Un hombre que ha nacido en una época romántica. Que vive desde el romanticismo. Que hereda toda la cosa de Tarrega. Lo que estábamos antes comentando un poco sobre los portamentos, ¿no? Que me gustaría en mí conocer, tener un efecto, un ejemplo sonoro, de cómo hacía Tarrega un arrastre importante. Porque es difícil de entender que tal como están escritos y tal como suelen hacerse en la guitarra, con este arrastre tan grande, escuchando unos intervalos entre dos semitonos, entre dos tonos, perdón. Es difícil de entender así porque la música está muy embarullada. Todo esto crea un condicionamiento y una manera de ser. Segovia, en sus adaptaciones, él aplica su sentir, su manera de ser. Vamos a decir algo que puede ser un poco negativo o no positivo. Por ejemplo, el condicionamiento que él pide a los compositores para escribir para la guitarra. Y es que éste sea en música tonal. Porque él vivía desde el ámbito de la música tonal. A él le era difícil una disonancia en aceptarla. Porque era su proceso natural. Y eso no tiene que ser una crítica. Ahora, sí, consecuencias. Por ejemplo, no tenemos música de Bartók. O de Stragismi. Es decir, música más avanzada armónicamente porque odiaba el distancio. Te recuerdo una vez en su casa. Ahora pueden entrar alguna anécdota que saldrán. Estábamos en su casa de Madrid y estábamos conversando tranquilamente sentados en dos sillones, uno frente al otro. Y le digo, maestro, ¿cómo era Castelnuo Tedesco? Porque salió el nombre de Castelnuo Tedesco. Y estábamos muy relajados, muy tranquilos, repanchivados ahí en los sillones. Y dice, pues mira, es una persona magnífica, una persona estupenda, bondadosa, tan dulce, tan cariñosa, y además tan líricos y con una manera de hacer la música en la que nunca podía escuchar una disonancia de esas tan terribles que nos devoran hoy día. Y comienza a levantarse del sillón así, enfurecido. Yo creía que me iba a pegar. Y solo me preguntó cómo era, ¿no? Pero a él le vino el recuerdo de la suavidad de Castelnuo, ¿sabes? Conta las cosas disonantes, esas disonancias agarrantes que nos invaden hoy día. Éramos superiores a sus fuerzas. Es como una persona que, bueno, es incapaz de tomar un alimento determinado por el sabor que puede tener. En la sonata de Ginastera lo dirá, naturalmente. Te puedes imaginar. En cambio, las cosas mitonadas y etcétera que le creían para él, los aceptaba de buen grado. Porque era un neoclásico, un neoromántico. Era donde iba a la tonalidad y a la consonancia, no a la disonancia. Claro, esto limita el repertorio. Y en su casa, de la muñeca, una vez que estuve, cuando fui a visitarle para mostrar la guitarra de ocho cuerdas que había diseñado yo, encontré sobre él. Era una casa con muchos metros cuadrados. Pero las habitaciones eran grandes, espacios muy grandes. Y lo que era su dormitorio, era salón y estudio también. Y había la cama de matrimonio, un espacio grande, y había una mesa, y sobre esa mesa había un montón de partituras así. Y me dijo, mira, todo esto está esperando ser revisado. Son obras que le habían escrito y que él no había todavía visto. Y me dijo, si quiere ayudar, ya sabes, porque yo le había ayudado en algunas ocasiones. Una obra de Mortari que él no tuvo tiempo para digitar, el compositor le reclamaba la obra. Y le dijo, mira, esto, hazme el favor de digitarla y mandársela a Virgilio Mortari, que es un gran compositor italiano. Y así lo hice. Y tenía muchas cosas así. Pero algunas que ya han sido rescatadas. Él las tuvo, pienso, las tuvo, pero no eran afines a su estética. Gracias. 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 Gracias.